¿Quién es Dagoberto? Soy un vecino neto, nacido y creado en el campo, hago labor social desde que tenía 12 años, la verdad cuando tenía 36 años no tenía siquiera primero de primaria, inicié mis estudios siendo bastante adulto y me forjé una carrera, soy administrador público territorial egresado de la ESAP, un pasante de la Contraloría General del Cauca en análisis de ejecución de presupuesto, una labor hermosa que me sirvió mucho para mi carrera y como experiencia para lo que estoy tratando de llegar ahora que es el Consejo Municipal. Como le decía, siempre he hecho labor social, he trabajado con comunidad, he sido delegado de niñez por el Departamento del Cauca en el año 2006, participé en esa consulta popular, una consulta interna de partido, sacando la mayor votación a nivel cauca como delegado de niñez. Me he desempeñado como líder social y comunitario, trabajo con mujeres cabeza de familia, trabajo con las cinco galerías, estoy enfocado en ese tema, las cinco galerías del municipio que están bastante abandonadas, bastante deterioradas y el gobierno ni municipal ni departamental le prestan atención, no hace nada por mejorar ni la calidad de vida de los comerciantes, de los campesinos que vienen a vender sus productos, ni en sí la presentación de la galería. ¿Qué puede favorecer a ustedes de llegar al Consejo Municipal a toda esa gente que lo está apoyando? A ver, pues lo primero es hacer control política, que el control político es la principal función de un administrador público que esté en el Consejo Municipal, sabemos que esa es la principal función, hacer seguimiento a todas las políticas públicas, bastantes que hay, tanto municipales, departamentales, nacionales, pero que no se llevan a cabo, no se ejecutan. Entonces hay que hacer un seguimiento y hay que motivar al alcalde o a la alcaldesa que llegue en este próximo periodo para que se cumplan, para que se haga algo por la ciudad, para mejorar la calidad de vida de las personas, presentar proyectos, proyectos que motiven el desarrollo de la ciudad, que beneficien a los payaneses. ¿Cómo deben votar sus electores? A ver, el voto en el tarjetón aparecemos en el Partido Liberal, muy sencillo, quien no conoce el Partido Liberal, y marcando el L8, que es segunda línea horizontal en la tercera casilla. Entonces invito a todos los payaneses, a todos los habitantes de la ciudad, del campo, a que me apoyen, marcando L8, recuerden que el 8 es el nuevo cambio, significa el nuevo cambio, y es el número infinito también, bíblicamente entonces, y científicamente, entonces eso, los invito a que me apoyen. Gracias. 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 Gracias.